Bueno, este es el que nos estocó la ropa. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que todos nos conocimos, y justo nos entró por la mirada, y del amor un cantero ya sigo. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente, y a ser que nuestro encuentro algo muy grato. Recuerdo que nos fuimos caminando, dejamos que las piernas se cayeran, la noche estaba abriando y se llevaba, pero de nuestro amor se hacieron unera. La noche estaba abriando y se llevaba, pero nosotros crecemos del invierno que la verdad. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos, y queríamos alejarnos de la gente, y a ser que nuestro encuentro algo muy grato. Recuerdo que nos fuimos caminando, dejamos que las piernas se cayeran, la noche estaba abriando y se llevaba, y se llevaba el invierno de la verdad. ¡Ahora te fuiste alejando! ¡Ahora te fuiste alejando! ¡No viste que supe lo que eres! ¡Ya todito le fuiste contando que me dejas porque no me quieres! Que el día que se enrede en las penas Irán de cuantas a casa Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te pude con casa La maceca que cuelga de marón Nunca vuelve a tener hojas verdes Porque a pichos te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que tienes Y te cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy alto Puedes verlos rodar por el suelo Que el día que se enrede en las penas Y se enrede en cuantas a casa Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te pude con casa La maceca que cuelga de marón Nunca vuelve a tener hojas verdes Porque a pichos te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que tienes Bueno esta es Mándale una carta a tu marido Mándale una carta a tu marido Dile que no vas a volver Dile que vas a ir Mándale una carta a tu marido Para que te busque un transfer Dile que tienes un hijo mío Y tan solo yo como mujer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile que vas a ir Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo vivirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te amo con el alma Y en verdad Dile que siempre, siempre vivirás Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile que serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo vivirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te adoras Con el alma y en verdad Y dile que en tu mente Siempre, siempre vivirás Mándale una carta a tu marido 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 El tiempo, el tiempo, el tiempo y la imagen me fue disolviendo Y poquito a poco, muy lentamente, con un recuerdo me lo fui bebiendo Y me debí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarte Quiero que sepas y aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarte Mi mano izquierda, con tu detrás, de boca a mano, una copa de vino Y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por conocerte El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo y la imagen me fue disolviendo Y poquito a poco, muy lentamente, con un recuerdo me lo fui bebiendo Y me debí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarte Quiero que sepas y aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarte ¡Gracias!